Gordo Benaví, con sus bebitas. Y donde va Deza también. Bueno, gran chongazo el que armó Deza. Pero, ¿qué le pasa a este jugadorcito de fútbol? ¿Qué le pasa? Parece más preocupado por pelearse con las mujeres con las que anda que por jugar al fútbol. O sea, yo no sé qué hace en Lima, porque el cienciano es en el Cusco. Se supone, me dicen quienes hacen fútbol, que está lesionado. ¿Lesionado? ¿Cómo está lesionado? ¿Qué corre? Ahí, mira, parece Sosa Ranchacarteras. Parece carterista, mira, y mira cómo corre. Hoy se paró, se fue a la casa donde vive la que se suponemos es su ex, Gabriela Lava, se fue a la casa donde vive ella a reclamarle, según él, algunas cosas que había dejado con ella. Pero lo hizo de una manera bastante estrepitosa. Incluso, algo que me pareció inusual, llamó al chismefono para que vayamos. Llamó al chismefono, o sea, por eso es que tenemos estas imágenes y le vamos a contar todo lo que pasó, porque hasta persecución policial con patrullero y todo hubo. La tía llamó a la policía, vino a la policía y se puso a buscar a la sobrina que de pronto desapareció. Con Yandesa. Pero bueno, ¿y qué dice todo esto la ex de Tomate? Que ha mandado su comunicación hace un ratito. Bueno, es que después de este papelón, ya ni siquiera podría serla, considerarse la amiga. Nadie quisiera, ninguna mujer que se respete a sí misma, quisiera considerarse si...